...dejarte, porque hay un corazón que se parte, lejos del dueño de tus ojos negros, cuando te vas a ninguna parte, yo no me explico por qué estás con él. Acá no hay cuentas pendientes, total para Dios. La Pop 101.5 No es tan así, pero un poco sí. Pero es tremendo escuchar la primera, que no, es increíble, ¿no? Sí, los turritos guión bajo que hay, los turritos guión bajo que hay, que nos hacen una versión siempre, la van mejorando, le agregan instrumentos. Ellos son familia y les va bárbaro, se van presentando, están en San Miguel, creo que este fin de semana. Sí, Instagram no me mienta, después se meten ahí los turritos guión bajo, ok, y se van a enterar de las fechas que están tocando en vivo. Pero perdón, Tania, si yo voy como amigo y te digo, Tania, estoy con una crisis matrimonial fuerte, no sé, me das un consejo, vos vas así como... Yo te voy a preguntar tres cosas. ¿Cómo te vas? Gracias. No es una situación de levante, diga, por favor. No, 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 justamente, estás analizando a ver qué dice Tania sobre si sí o si no. Yo primero te pregunto, ¿cuántas veces al día pensás en tu esposa o tu pareja? ¿Cuántas veces a la semana, al mes, tenés sexo? ¿Y hace cuánto que no sos infiel? Esas tres preguntas, como Emma Ferrario que hace sus estudios, o Ballarini del Conicet que hace sus informes también. Con esas tres preguntas yo me baso para hacerte una línea de tiempo de dónde estás, dónde estuviste. Tipo que tirás las cartas. Como si fuese un tarot, pero sin las cartas. Es que mi matrimonio es tarot. Yo siento que es tarot. Tarot, es muy probable. Para empezar, porque es un matrimonio. Cuando uno tiene una crisis matrimonial, piensa muchas veces en su pareja. O sea, yo te tengo que, primera, te tengo que decir, un montón de veces pienso. ¿Pero eso está bien o está mal? Muy buena la respuesta. Y bueno, porque pensás un montón. En este caso, para mal. Si vos me estás haciendo este ejemplo, lo que es, mirá, la verdad que pienso todo el día, porque camino por las paredes, porque la detesto, odio cómo mastica. Chicos, este es un indicador que parece una pavada y un dato de color de la revista para ti. Cuando a vos te molesta cómo mastica a la otra persona, el final está ahí. Ahí donde está esa camioneta de mierda. Frase que siempre cita la negra que citaba otra persona. Me molesta hasta el sonido de tus pensamientos. Es muy linda. Yo pensaba en una situación completamente al revés, que es que yo vengo y te digo, Tania, tengo un amigo que está muy enamorado de vos. Ah, ¿te gustó de ella? Ay, sí me gusta. Rarísimo. Igual, primero yo digo perimetral porque es un loco, porque no nos conocemos. Si no, lo conocería. Segundo, no me metió el pito. Pero vos estás en la radio, contás tus cosas, te conoce un poco. No, no, un loco perimetral. Ok. Un loco perimetral, claro. No nos vimos los pitos, por ende, ¿de qué estás enamorado? Tercero, no sabemos. Es un árbitro. No sabemos si hacemos los mismos chistes. Chicos, donde entra la risa, entra la longaniza. Pero por supuesto. Entonces, es muy difícil lo de la mo... Yo lo entiendo como una cosa, che, me gusta tu amiga, me gusta la loca de la verborrágica de la radio. Pero después de ahí estar solo, yo soy otra persona, solo, sentados, comiendo un pancho con papitas, es otro. Así como la ves una emboleta, Tania. Ah, no me imagino, me imagino. Me cuento temprano, como sano, no salgo nunca, estoy siempre de ser, hago meditation. Qué bárbaro. Y no miente nunca. Pará, ¿cómo era la dos y la tres? Me olvidé. Eran tres preguntas. ¿Cuántas veces pensás? Eso es un montón. Listo, para mal en este caso. No sé si para mal, como... Quiero repararlo. ¿Cómo podría consultorio? O sea, a ver, alguien me quiere hacer las preguntas. 11-64-04-101-5. Igual arranco con Diego. Bueno, pensás. Eso, muchas veces, pero no, no es que... Mándeme las respuestas a estas tres preguntas. Y después, ¿la dos, cómo era? La dos es el sexo. Frecuencia, claro. Pero eso es muy de acuerdos de pareja. Sí. Totalmente. Bueno. Totalmente. Pero el sexo... Parece que me acuerdo es como muy esporádicamente. Pero parece que fue acordado... A veces me acuerdo. Pero parece que fue acordado... No recuerdo la charla donde se acordó que fuera muy esporádicamente. Por eso tiene que ver con las ganas. Yo doy indicadores clave en cada uno de los casos. En este caso del sexo y de las cuerpas frotándose, sea de la forma que sea. Hay un día que vos te das cuenta que esa persona que amás tiene un olor... No sabemos cuál es, porque yo no le siento el mismo. Vos no le sentís el mismo. Hay un olor que se sienten. ¿Está bien? Sí. El día que vos te acercás a esa persona en una situación un poquito que da para y no sentís más ese olor, el final está donde está esa camioneta de mierda. Y si vuelve del trabajo y lo que olece es olor a jabón chiquito. Es un indicador de que está metiendo el pito en otro lado. Sí, sí, sí. Y la tercera era eso, de que nunca fui infiel. Así que... Pero no tiene que ver con una crisis matrimonial. Vos podés estar en una crisis matrimonial. Podés terminar una relación e igual nunca haber sido infiel jamás en tu vida. No, podés dejar a la otra persona sin haber sido infiel, por supuesto. Y que todo puede funcionar mal. En el 80% siempre hay otra persona ahí flotando, dando vueltas, alguien que está ahí en la mira, alguien que aparece. Pero también puede ser que sea simplemente fruto de una gran crisis. Y otra es la situación en que uno hubiese querido dejar a la persona. Hay gente que está en vínculos hace más tiempo queriendo dejar ese vínculo que estando en el vínculo. Hay mucha gente que está 20 años casados y hace 10 se hubiese separado. ¿Sabés lo que me dijo un amigo una vez? Pero sigue con las criaturas, porque el alquiler es carísimo, el maple de huevo está casi 5 lucas. Y mejor malo conocido. Ya sabés el mal aliento que tiene, que mea fuera de la tarde. No quiero conmover, pero ¿sabés lo que me dijo un amigo una vez? Era un gomía, gomía. De esos que te ven llorar y te dejan. Le digo, che, para mí, para vos. Viste, porque te separás y a la semana, viste, esto que decíamos la otra vez, necesito un tiempo. Y después ves, ese se llamará Juan Carlos tiempo. Entonces, y le digo para vos, ¿por qué se quiere? Para vos que hay algo ahí. ¿Y sabés lo que me dijo mi amigo? Pero grábatelo esto, ¿eh? Tu gomía. Casi me lo tatúo yo, ¿eh? Mirá, petizo. Nadie va a comprarse zapatos descalzos. Ah, la pelota. Parió bien, Diego, con ese gomía. Bien. Estoy de acuerdo. Acá tengo... Así que todos los que están escuchando, nadie va a comprarse zapatos descalzos. Acá tengo, hablando de los divorcios, de las separaciones, del final que tienen todos los vínculos sexoafectivos, a la larga o a la corta. Porque aunque mueras abrazado de ese amor de tu vida, seguramente en algún momento quisiste que, por favor, dale rápido, que yo tengo un ratito más de tiempo. En mi caso a la corta, ¿no? Quiero decir si es una votación. Señales que predicen un divorcio. En caso de uniones civiles y gente que está hace un montón de tiempo en su matrimonio. Y voy, acabo de decir Gottman, que es un científico. Marcelo Gottman. Esto no son palabras mías. Lo define como criticismo. ¿Ok? Es el primer pilar de los problemas en las relaciones que derivan en la separación. ¿Esto qué es? ¿Cristicismo? Estás criticando al otro. Exacto. Todo el tiempo. No toques el cable, Eddie, no te frotes las manos, que tenés caca en la mano. Otra vez dejaste las zapatillas, tirabas ahí. Pero mirá la hora que llegás, pero cortala con el chiste de la radio que no ganás un mango. Pero escúchame, mirá vos, cortala con lo de New Soul Boys o no sé qué partido que sos. Sí, otra central. Eso. Primero, eso ya, el criticismo hace que todo lo otro se destruya. Porque no es una charla, es una crítica. Hay que saber diferenciar. Yo le puedo decir, mira, a mí me pareces un pelotudo. Pero charlando, pero si te lo digo como crítica, no hay... Es el tono. No hay posibilidad de hacer algo bueno ahí, ¿entendés? Porque no tiene que ser todo lindo. Eso también es una estupidez. No se puede vivir en un mundo color de rosas. La respuesta del otro también es una señal de que se van a divorciar. El intento de la pareja de protegerse o preservarse de los ataques del otro. ¿Cómo te responde el otro? Pero si yo te critico y vos me contestas con un insulto, ya estamos ahí donde está esa camisa de mierda. No, claro. En la puerta del divorcio. Porque ya se genera y se naturaliza todo el tiempo ese destrato horrible. ¿Y el silencio como respuesta? Lo más rico. Pará. Me está diciendo otro de los motivos. Te adelantaste, pavote. Ay, perdón. ¿Cómo se nota que estás en un matrimonio hace un montón de tiempo? A ver, atención. Chicos, esperen que no puedo hablar porque me están preguntando cosas. ¿Quién es? ¿Cómo están, chicos? Hablando por lo que dice Tania, a mí me pasó en su momento que todo el olor, eso yo lo percibí en los besos de mi ex. Ay, Dios. Bueno, con mi actual, antes también con mi ex, sentía que cuando había mucho amor, los besos eran como más calientes, los labios eran más calientes. Y ahora, cuando me tocó separarme, ya en ese tiempo de enojo, por todas las boluses, los besos ya eran, los labios eran muy fríos, entonces la verdad yo ya no. Y Caprio en la tablita. No, no te burlas. Hay otro olor, otro sentir. Chicos, esto es algo químico que sucede, a mí yo estuve ahí enamorada y estuve ahí con los labios fríos del otro. ¿Quién habla? Que no puedo avanzar. Hola, qué lindo que siga la sección de Tania, que Tania odia el amor, es maravilloso. Acabo de escuchar lo que dijo Diego, su frase, la frase que le dijo el amigo. Por supuesto, Petiso me dijo también. Yo creo que eso es muy probable que sea desde la perspectiva del hombre. La mujer siempre quiere hablar, porque es una rompe lo que sea, no. Quiere hablar porque quiere mejorar la cosa y no es escuchada e insiste en hablar, hablar, hablar. Así que, no sé, fíjense, revean. Dios, machirubulos. Pero bueno, es así. Yo te digo, perdón, también me dijo otro amigo. Otro amigo me dijo, cuando te dicen no te quiero más, ya tiene el camión de verga en la puerta. Eso es verdad. En la mudanza, ¿no? La mudanza más afamada. Y yo, en este caso, a mí ya te digo, yo soy del otro lado. Yo en general prefiero, yo a mí déjame por WhatsApp. A mí mandame un WhatsApp y ya está, no se resuelve nada. Porque es como, ¿por qué tengo que aguantar una charla, una situación? ¿Entendés? O sea, yo prefiero, la verdad, que me mandes un audio de WhatsApp de seis minutos y medio. No importa, te escucho, pero no puedo hablar. ¿Puedo avanzar? Bien. El desprecio hacia el otro. Es otro de los motivos, otra de las señales que uno tiene que decir, esta bandera roja se está encendiendo y no se va a pagar más. El desprecio es, vamos huevos, boluda. O no sé qué. Se entiende. ¿Cómo era que te llamabas vos? Se entiende. Vos, el de la punta de la mesa. Estamos los dos solos. Es un momento de la historia en el que suben mucho los desprecios también, ¿no? Hay que controlarlo. Y el último, como dijo Eddie, y acá sí o sí, la total indiferencia de la pareja es el cuarto motivo. Cuando el otro ya ni siquiera le interpela el desamor, ya ni siquiera le interpela tu ausencia, ni siquiera le interpela tu desprecio. No le interpelás, no existís más. Ahí está el divorcio donde estás a camioneta de mierda, chicos. Cuando te cuelgan la campera en la cabeza, es un buen momento para retirarse. La semana que viene seguimos. Por favor, guardamos sus consultas. 11-64-04-101-5. Hasta luego. Qué lindo eso. No le interpelas. All theист. All the sun. All theất. ¡Suscríbete al canal!